Te vas a amor Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás De las mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás De que olvidarte Esto que olvidé que si te cambiarás Con la aventura que tú ya verás Era tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Cariño sincero jamás Y tú lo verás De las mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Y te olvidarás Y te olvidarás Y te olvidarás Y te olvidarás Esto que hoy de que si te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás De las mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Y te olvidarás Y te olvidarás Y te olvidarás Esto que hoy de que si te cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y ahí va a lo que es Como dice, a ver Pero recuerda carryingDe las mil cosas mejores tendrás Y te olvidarás Y te olvidarás Y te olvidarás Esto que hoy de que si te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y te olvidarás Nunca sabrá